Hola, mi nombre es Nery, soy nutriólogo adscrito a la unidad de investigación biomédica 02 del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara, México y tengo el gusto de presentarles el estudio titulado Asociación entre el Estado Nutricional e Inflamación y Depresión e Ideación Suicida en Pacientes en Diálisis. Comenzamos. Es conocido que los pacientes en diálisis tienen una mortalidad mucho mayor a la de la población general, esto ligado a varios factores entre los que se encuentran, la desnutrición. Desde hace muchos años ha demostrado que a menor albúmina o peor estado nutricio hay una menor sobrevida en estos pacientes. Ahora, si tomamos ya no solo un marcador bioquímico como lo es la albúmina para determinar el estado nutricio, sino una herramienta compuesta que evalúe varios aspectos, observamos también que los pacientes con peor estado nutricional son los que peor sobrevida tienen. Por otro lado, la depresión, aunque no hay muchos datos en México, hay un estudio publicado en el que se reporta una frecuencia de 42% en pacientes en hemodiálisis. Y la depresión es el principal precursor o iniciador de la ideación suicida. Sin embargo, no hay datos sobre la ideación suicida en esta población. Con este gráfico lo que quiero mostrar es el mecanismo propuesto por el cual el estado nutricional y la inflamación podrían estar ligados o condicionar la depresión. Los círculos en naranja, que son la interluxina 6, la proteína C reactiva y la albúmina, son marcadores de inflamación que están asociados a la depresión, ya que producen neuroinflamación, alteración de los transmisores, alteración del eje hipotálamo pituitario adrenal y esto lleva a depresión. Entonces, la depresión y la desnutrición son muy frecuentes en pacientes en diálisis y ambos están ligados estrechamente a inflamación, que también es un fenómeno frecuente en estos pacientes. Es decir, estos tres son una triada y la depresión podría causar o conducir a ideación suicida. Sin embargo, este es un jugador que no se ha estudiado en estos pacientes. Por lo tanto, el objetivo general de este estudio fue asociar el estado de nutrición e inflamatorio y depresión e ideación suicida en pacientes en diálisis, para lo cual diseñamos un estudio transversal analítico en el que incluimos 36 pacientes de cualquier género mayores de 18 años con diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal en cualquier terapia dialítica, con cualquier tiempo en diálisis, con o sin comorbilidades psiquiátricas o antecedentes de episodios depresivos y que aceptaran participar en este estudio. Una vez obtenido el consentimiento informado, recabamos datos sociodemográficos y de historia médica. Dentro de la evaluación bioquímica incluimos la proteína C-reactiva y el fibrinógeno como marcadores de inflamación. La evaluación nutricional consistió en la escala de malnutrición en diálisis que evalúa estos apartados que son el cambio reciente de peso, el cambio en ingesta de alimentos, los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional relacionada a la alimentación, las comorbilidades del paciente y la disminución tanto del tejido adiposo como del tejido muscular. Además, se evaluaron cuatro parámetros antropométricos, peso, talla, circunferencia media de brazo y pliegue cutáneo trincipital. En cuanto a la evaluación psiquiátrica, fue una sola médico especialista la que evaluó a todos los pacientes mediante la escala de dirección suicida de Beck, el inventario de depresión de Beck y la escala de desesperanza de Beck. En cuanto al análisis estadístico, las situaciones entre los grupos se hicieron con Udeman-Whitney y prueba exacta de Fisher según aplicó. A continuación, les presentaré resultados parciales de esta investigación, en el que hasta el momento solamente tenemos 32 pacientes en hemodiálisis y 4 pacientes en diálisis peritoneal. ¿Qué encontramos? Bueno, primero una frecuencia de desnutrición de 31% y 14% de estos pacientes tenían desnutrición grave. En cuanto a la frecuencia de inflamación, casi la mitad de los sujetos presentaban un estado inflamatorio importante, medido por proteína C-reactiva. Respecto a la frecuencia de depresión, ojo aquí, el 97% de los sujetos presentó depresión, es decir, más del doble de la reportada en aquel estudio en pacientes en hemodiálisis. Por lo tanto, para comparar los grupos, agrupamos los pacientes que tenían depresión leve y sin depresión como un solo grupo y los comparamos con el grupo de depresión moderada y grave, como mostraré más adelante. En cuanto a la ideación suicida, pues es alarmante que el 63% de los sujetos tenían pensamientos suicidas. Ahora, de acuerdo a la comparación, conforme a la depresión, observamos homogeneidad en las características de edad, género y demás variables sociodemográficas y clínicas. Sin embargo, al comparar las variables bioquímicas, observamos que los pacientes con depresión tienen un menor calcio cérico. Y en cuanto a las variables del estado de nutrición, tanto las bioquímicas como las antropométricas y la escala de malnutrición en diálisis, no observamos ninguna diferencia estadística, es decir, los grupos eran similares. Ahora, si comparamos a los pacientes de acuerdo a la presencia o no de ideación suicida, observamos también una homogeneidad en las variables sociodemográficas, pero observamos que los pacientes con ideación suicida tenían menor tiempo en diálisis. En cuanto a las variables bioquímicas, solamente observamos una tendencia que no alcanza a ser significativa, por parte de aquellos pacientes con ideación suicida, a tener un potasio cérico más elevado. Igual que los pacientes con depresión y sin depresión, los pacientes con y sin ideación suicida no muestran diferencias significativas en ninguna de las variables del estado nutricio, ni las antropométricas, ni las bioquímicas, ni con la escala de malnutrición en diálisis. Ahora, si comparamos el estado inflamatorio en los pacientes con y sin depresión, en la tabla azul podemos ver que los pacientes presentaron significativamente mayor fibrinógeno en aquellos con depresión. Ahora, la tabla verde, en la que comparamos los pacientes con y sin ideación suicida, observamos una tendencia por parte de los pacientes con y sin ideación suicida a tener una mayor proteína C-reactiva. Con lo cual, podemos concluir que una tercera parte de la muestra tuvo algún grado de desnutrición, que ninguna de las variables del estado nutricio fue diferente en pacientes con depresión o con hidración suicida, y que los pacientes con depresión tuvieron menores concentraciones de calcio sérico, aunque dentro del intervalo normal, tanto en los pacientes con depresión como en aquellos sin depresión. Es decir, la diferencia es estadística, pero no clínicamente importante. Y los pacientes con hidración suicida tuvieron menor tiempo en diálisis. Aquí permítanme explorar mi propuesta de que los pacientes con hidración suicida tenían menos tiempo en diálisis que aquellos que no tenían hidración suicida. Es decir, parece ser que los sobrevivientes a mayor tiempo en diálisis generan resiliencia a tener hidración suicida. Son los sobrevivientes. Y por último, los pacientes con depresión o hidración suicida parecieron presentar mayores concentraciones en los marcadores de inflamación. Gracias por su atención.